Música 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 El día que escribí esta canción se llama ¿Por qué la envidia? La escribí con mucha ira, con mucho dolor Porque mi carrera empezaba a avanzar un poco Y no faltaba el que no le gustaba y empezaba a decir Miles de cosas Por eso yo le dediqué este pedacito A un par de personajes que les ofendió Era un pobre progresante, mi madre Música 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 No El primer aguardiente que me tomo en la vida No